En la declaración rendida ante la Procuraduría obtenida en exclusiva por Noticias RCN, el paramilitar Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, habla sobre la visita que recibió en la cárcel de Itagüí, del entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, el 30 de mayo del 2013. Advirtió en su testimonio que nunca había conocido al expresidente Álvaro Uribe. El paramilitar Ramiro de Jesús Enao Aguilar, alias Simón, habló de la visita del representante el 26 de julio del 2012. Le dijo a los investigadores de la Procuraduría los supuestos ofrecimientos que había recibido por su declaración. Estas dos declaraciones están consignadas en el pliego de cargos de la Procuraduría contra el congresista Iván Cepeda, quien tendrá 10 días hábiles para presentar recursos jurídicos y pruebas. Gracias por ver el video.